¡Oh! ¡A Bob Esponja! ¡Tenemos a Bob Esponja! ¡Oh, Bob! ¡Hola, Bob! ¡Ja, ja, ja, ja! Así se rea Bob Esponja. ¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox en un nuevo Tycoon. Esta vez, chicos, estamos en fondo del bikini en el Tycoon del crustáceo cascarudo de Bob Esponja. Miren qué lindo que está este Tycoon, chicos. Tiene un montón de detalles y ya empecé a comprar un par de cositas que voy a comprar por ahora. Compramos esta mesita que, como ven, va viniendo gente para comprar nuestras hermosas hamburguesas. Compré la caja registradora y hay un montón de cositas más para comprar. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. No juntamos ni 100 todavía, chicos. Pero, como ven, puedo comprar calamardo para que atiendan la caja y también mejoras para el lugar. Así que, chicos, vamos a empezar a juntar un poco de dinero para ver si podemos construir algo bastante más lindo y enseguida volvemos. Dos mil años más tarde. A ver, primero que nada, quiero comprarse o sí a calamardo, chicos. Vamos a comprar a calamardo. ¡Y ahora tenemos! ¡Miren a calamardo! ¡Pobre, tiene cara de enojado! ¡Pero tenemos a calamardo! ¡Miren! ¿Y ahora qué? ¿Vende él? Porque antes, cuando estuve juntando dinero, me quedé sentadito ahí como para que vendiera yo. Pero, al parecer, ahora tenemos un ayudante. ¿A las paredes? ¿En serio son tan chiquitas las paredes que compramos? ¿En serio me van a hacer comprar 25 actualizaciones de paredes? ¡Oh! Esto va a costar mucho, chicos. Bueno, a ver. Tenemos mejora de ganancias. Esos son con Robux, Robux. Mejora de la velocidad del cajero. ¿Esto qué es? Anchovia y Costumer. No tengo... ¡Lo compré sin querer! ¡No sé qué era! ¡Ah! Un nuevo costo, pero un nuevo cliente. ¿Eso era? A ver, acá tenemos 100. No sé si... Creo que compré algo más, chicos, cuando pasé por arriba de algo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! A ver, la velocidad sale 500. A ver. Velocidad de esto sale 100. ¡Oh! ¡Ese es el nuevo cliente! ¡Miren! ¡Es el de Bob Esponja! ¡Qué lindo que es! A ver. Tenemos que comprar otra mesa. Sale 100 dolaritos. Decime, por favor, que tengo. Sí, vamos a comprar otra mesa más. Y ya con otra mesa podrían darse más personas, ¿no? ¡Sí! Bien. Tenemos más velocidad. Ok, ya. Ahora sí o sí necesitamos más de 200 para poder seguir comprando cosas. Y tenemos 6. Bien. Ya tenemos 58. ¡Perfecto! Me parece que vamos a tener que esperar un ratito para seguir comprando. ¿Qué es esto de extras? Me parece que son para comprar. Así que por ahora no voy a tocar nada. Entonces. A ver. ¿Cuánto tenemos? No. Vamos juntando bastante lento. Así que sí. Vamos a esperar un par de segunditos más para seguir juntando más dinero. No compré nada, ¿no? Creo que no. Para seguir juntando más dinero. Y cuando tenga bastante más dinero y podamos comprar muchas más cosas, volvemos. Va, muchas más cosas seguramente. Vamos a poder comprar dos. ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, a ver. Tenemos 1.500. Vamos a hacer. Esto lo tengo seguro. Vamos a comprar la mejora de que nos dé más dinero cada vez que vendemos. 1.500 es la próxima mejora. ¿En serio? A ver. Si compramos una mesa, una velocidad. Vamos a comprar la velocidad de la mesa. Yo creo que eso también nos debe dar más dinero. Las paredes adentro. También así tenemos un lugar más lindo. ¡Oh, miren! Miren. Ya está mucho más lindo. Está mucho más parecido. Ya podemos comprar la cocina después. 1.500 será esa mejora. Las puertas. No voy a comprar todavía cosas que sean tan estéticas. Así podemos ir juntando dinero rápido. A ver. 350 será la velocidad de esta mesa. Perfecto. 500 será la mejora de la caja. Esperen. Voy a tratar de no agarrar eso. A ver. Tengo 4.55. ¡Bien! Estamos ganando dinero muy rápido, chicos. Miren. 4.97. Quiero 500. Así me compro esa mejora que faltaba. Faltan 3. Ahí está. Listo. Eh. Podemos. Ah, vamos. No. También hay un botón del otro lado. A ver. ¡No! Mamá. No quería tocar eso. Pero bueno. No importa. A ver. Comprar mejora de la caja. Y después tenemos mejora de la caja de velocidad. Y mejora de lo que ganamos. Tenemos 1500 y 1250. A ver. Si vamos ganando rápido. 100, 200 o cosas así. Voy a ir comprando las mejoras de las ventanas y eso. Sí. Miren. Vamos bastante rápido. Ahora vamos a comprar las ventanas. Entonces ya mismo. A ver. Eh. No. La ventana no. Las paredes. Ahí está. Miren. Ya va teniendo forma esto de el crustáceo cascarudo. Vamos a ver ahora si podemos comprar las ventanas. Tenemos 211. Sale 500. Si tenemos algo por 200. La puerta de allá creo. Se puede comprar por 300. Podemos. Podemos ir comprando cosas. Podemos ir. Mirá. Acá podemos comprar. ¡Oh! Estamos decorando la oficina de Don Cangrejo. Estos salen 400, 800. No, no, no. Vamos a comprar entonces la otra puerta. Que sale unos 200. La otra sale 300. Acá tenemos 250 a la puerta. Ok. Vamos a ir comprando eso. Y después voy a hacer otra pequeña pausa. Para seguir juntando dinero. A ver. Vamos a comprar la puerta. Me gustaría por ejemplo. Ahí lo tenemos. Creo que por acá afuera. ¡No! No tiré el piso. Perdón el señor. Cartel decía. Sí. El cartel sale 500. Perfecto. Hola dicen ahí. ¡Hola! ¡Holi! A ver. Vamos a tener que juntar mucho chicos. Así que yo creo que voy a seguir juntando dinero como hice antes. Y cuando tenga de vuelta más o menos lo mismo que antes o un poquito más. Volvemos. Una eternidad más tarde. Ya creo que estamos juntando bastante más rápido dinero. Tuve que comprar dos actualizaciones para la velocidad. Ahora tenemos 2400. Y a ver. ¿Qué más podemos comprar? Vamos a comprar el techo. Que vi acá que se puede comprar. Y tenemos. ¡Ah! Es una columna del techo nada más. ¿Ok? Y todavía tenemos 1400. A ver. Ahora sí. Vamos a comprar las paredes y las ventanas. ¡No me cansen las ventanas! Vamos a ir a agarrar más dinero entonces a la guarida de Calamardo. Ahí tenemos. De Calamardo. De Don Cangrejo. Don Cangrejo. Chicos. ¿Cómo me voy a confundir así? Pobre Don Cangrejo. A ver. Más paredes. ¡Oh, sí! Esperen. Quiero ver esto desde afuera y voy a comprar la señal afuera. Miren, miren. Vamos a alejarnos un poco. A ver. ¡Miren lo que es el crustáceo cascarudo! A ver. Vamos a comprar el cartel del crustáceo cascarudo. A ver cómo es. A ver cómo está la señal del crustáceo. ¡Y ahí lo tenemos! Miren. Tenemos ahí el crustáceo cascarudo. A ver. Vamos a volver adentro. Y vamos a agarrar todo el dinero que tengamos y ver qué más podemos comprar. Que seguramente la puerta de allá vamos a poder comprarla. Y vamos a ver si se puede comprar también lo que sería. Esto sale muy caro. A ver. Vamos a comprar lo que sería la puerta. Perfecto. Y ahora podemos comprar. ¡Sí, sí, 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 sí! Podemos hacer las cangreburgues acá. Acá. No, con una espada va a ser un poco difícil. La freidora. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Para los panes! Podemos comprar el clóset de los panes. Vamos a comprar el clóset de los panes. Acá. ¡Oh, miren! Ahí está el armario con todos los panes. ¿Por qué lo puedo escalar? No quiero escalar los panes. A ver. El lugar para las espátulas y los condimentos. Vamos a comprarlos también. Nos falta un poquito más. Ahí está. Mil. Y vamos a comprar estos dos. Ahí tenemos. Las espátulas y los condimentos en la cocina del crustáceo cascarudo. Ahora tenemos la freidora. Y ahí tenemos la pileta para lavar la vajilla. Vamos a comprar eso. ¡Eh! Que no lo agarré. Ahí está. Ahora sí. 400. Y vamos a ir a comprar. Esto no. Esto de acá. Perfecto. Ahora podemos lavar los platos. Y las espátulas que usemos para cocinar las cangreburgues. ¡Las cangreburgues! Que a veces no sé por qué no me salen las S. ¿Será porque estoy resfriado? No lo sé. A ver. Puerta. Tenemos la puerta de atrás. Y ahora vamos a ir a juntar el dinero que nos queda allá. A ver. Vamos a juntar esto. Vamos a comprar el escritorio de Don Cangrejo. ¡Miren! Ahí lo tenemos. Es como un cofre. 500 Don Cangrejo. ¿Podemos comprar a Don Cangrejo? Yo quiero a Don Cangrejo. Vamos. Rápido. Juntemos dinero. ¡Eh! ¿Por qué se están matando todos? Miren que yo los echo de mi lugar, ¿eh? Porque este es Micro Estacio Cascarudo. A ver. Tenemos 300. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos vino a atacar un paraguas gigante. ¿Por qué nos vino a atacar un paraguas? A ver. ¡Don Cangrejo! Hola, Don Cangrejo. Deme dinero, por favor. Necesito dinero para construir su local. A ver. Vamos a seguir juntando. Ahí tenemos 300 de vuelta. Y tenemos algo acá para comprar que salga 300. Tenemos una mesa. Vamos a ir a comprar una mesa. Que las mesas me parece que son la que nos da la posibilidad de tener más clientes. Así que es bastante importante. Vamos a ir a comprar la mesa. Ya mismo. Ahí está. Ahí tenemos la mesa. Y podemos mejorar la mesa con 500 más. A ver. Y la velocidad de la caja sale 3500. ¡Oh, my God! A ver. Vamos a comprar entonces esto. Y la mejora salía 500. Creo si no me acuerdo mal, ¿no? Ahí está. 516. Vamos a ir a comprar la mejora de la mesa. Ahí la tenemos. Ahora esta mesa va mucho más rápido que antes. Y podemos tener un montón de clientes. Vamos a juntar 500 para comprar el soporte para el techo. Otra columna de estas me imagino que debe ser, ¿no? A ver. Ahí tenemos. 280. 364. Vamos rápido. ¡Vamos! ¡Clientes, vengan! ¿Por qué no vienen? Ahí está. 448. Falta uno más. Un cliente más. Ahí viene. Bien. Una cangreburger sale 84 dólares, chicos. Un poco cara las cangreburgers, ¿no? Ahí tenemos entonces los soportes para el techo. Tenemos la puerta que sale 500. Las mejoras. Y acá tenemos el techo. Yo creo que nos convendría comprar la mejora de velocidad. Ahora, después de esto. Así tenemos dinero mucho más rápido que antes. Ahora vamos a agarrar 500. Estamos juntando bastante rápido igual, ¿eh? Ahora con la nueva mesa. ¿Esto 2.50 qué es? Harold. Tenemos un nuevo customer que sería el cliente. A ver si aparece Harold por ahí. Pero mientras voy a ir a agarrar dinero. Me das una cangreburger, dice alguien. Obvio que te vendo cangreburgers. Pero te va a salir 84 dólares. ¿Tenés dinero? ¿Tenés dinero? Si no, no te vendo. No, cuidado. No me saltéis arriba de la espada. A ver. Vamos a comprar esto. Y... No leí cuál fue el cliente que compramos. A ver. ¿Cuánto tenemos ahora? Tenemos 500 más acá. Tenemos 700. Perfecto. Necesitamos 1.800 para esto. 1.300. Vamos a comprar la silla de Don Cangrejo. Si se puede sentar. Que está ahí paradito. Yo me imagino que le van a doler las piernas. Si no. Podemos comprar la caja fuerte. Sale 2.000. A ver. Vamos a ir juntando un poco más de dinero. A ver. Ahí tenemos 700. El techo sale 1.000. Vamos a comprar el techo. Yo quiero el techo. 800. Vamos. Un poquito más. Vengan a comprar. Cangreburgers. La me... ¡Patricio! Habíamos comprado a Patricio. No me di cuenta. Miren. ¿Qué le pasa en los ojos a Patricio? ¿Qué le pasa en los ojos a Patricio? A ver. ¡Oh! ¡Ah! ¡La profesora! Compramos a la profesora. También no me di cuenta. 1.200. Perfecto. 1.800. Vamos a comprar el techo. Ahí está. Compramos una madera del techo nada más. ¿En serio me están diciendo? ¡Ah! 1.500. Ahí tenemos 1.500. Vamos a comprar la freidora. Quiero ver la freidora para hacer las papas fritas. Ahí está. Tenemos ahora cangreburgers y papas fritas. Cangre... Papas fritas serían. A ver. Ahí tenemos 970. Y ahí tenemos 1.200. Vamos a ir a comprar... ¡Oh! ¡A Bob Esponja! ¡Tenemos a Bob Esponja! ¡Oh, Bob! ¡Hola, Bob! Así se reó Bob Esponja por si alguno se preguntaba. ¡No, no, no, no! ¿Por qué me atacan? Miren, me voy a remangar así y voy a sacar mi espada. A ver, ¿quién está matando acá? ¿Quién está matando? ¿Vos estás matando? Ahí está. Toma tu merecido. ¿Alguien más quiere matar? ¿Alguien más quiere matar? Miren que lo reviento. 1.200. A ver, sale 2.000 la caja fuerte. Aquí tenemos otra mesa. Vamos a comprar otra mesa. Vamos a llenar todo de mesas. Y la actualización de la mesa así es más rápida. Ahora sí, ahora sí me está gustando que estamos juntando dinero más rápido. Vamos a comprar la puerta. Ahí está. A ver si alguien pasa. ¿Alguien caerá en la trampa? ¿Se nota que hay una puerta ahí? ¡Oh! Se nota desde afuera, ¿eh? Pero capaz que si alguien quiere entrar, no se da cuenta y se muere con la puertita. A ver. 512. Por favor, vengan más. Vengan más. Vengan más, por favor. A ver si viene alguien. Cerso, foto, please. ¡Oh! Entró. Vení a sacarte una foto. No, no te quise matar. Ahí vamos a decirle. Ahí está. Ya saben, chicos, que si ustedes me siguen en Roblox, pueden entrar a mi perfil y tocar seguir. Y así van a poder entrar a donde... ¿Qué compré? ¡Oh! Compré el menú. A donde estés jugando y pueden jugar conmigo y salir en los videos. A ver. 500 más. Vamos a juntar. Vamos a hacer así. Vamos a comprar más cosas. Ahora compro la última mesa que está ahí. Y vamos a seguir juntando dinero fuera de cámara para poder comprar todas las cosas que tengamos a continuación. A ver. Compramos la sexta mesa. Y compramos esto. El techo sale 2.000, pero no. Quiero comprar la mejor que sale 3.500. Así que vamos a juntar dinero y enseguida volvemos. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahí tengo 9.500, así que vamos a comprar primero acá a la hija de Don Cangrejo para que pueda venir a comprar al crustáceo cascarudo. El techo. Vamos a seguir comprando cosas acá adentro. No compramos nada todavía. Vamos a comprar los baños, los lockers y para lavarse las manitas. Quien cuando está comiendo una hamburguesa no se quiere lavar las manitas. Vamos a comprar otra mesa con su mejora respectiva de velocidad. ¿Qué más nos falta? A ver. Acá tenemos a otro comprador más. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esperen, esperen! ¡Ahí está! ¡Lo matamos! Bien. Casi nos mata. Una de esas cositas de mar que no me sé el nombre en este momento. Ahí vi que afuera hay cosas para comprar. ¿En serio? ¿Qué más tenemos para comprar acá? A ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, tanque, bus! Y el... ¡Ay, que me muero, chicos! Esta, esta... No la puedo creer. Esperen, esperen que vamos a matar a esta. ¡No, no! Fue sin querer, perdón. Está el auto de hamburguesa. El auto cangreburguésco. A ver, vamos a comprar acá. Vamos, vamos, que necesito 5.000. Rápido, necesito que vengan más visitas. ¡Vengan! 5.000. Sí. Pero vamos a ir por atrás. Oh, tenemos la bóveda de Don Cangrejo también que me había olvidado. Vamos a ir a comprar entonces acá el auto. Este. ¿Dónde está? ¡Sí, miren! ¡El auto hamburguesa! ¡El auto hamburguesa! ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir? ¡Sí! Vi ver una piria debajo del bar. Bob Esponja. Su cuerpo absorbe sin estallar. Bob Esponja. Anda medio mal el auto. Pero bueno, vamos a dejarlo acá como decoración en la puerta del lugar. Sí, sobre todo porque se trabó. No puedo subir. Ahí está. Ahí está. Ahí está la hamburguesa, miren. A ver. ¿Cómo quedó esto por fuera? ¡Oh! ¡Quedó hermoso! Miren qué lindo que está. A ver. Sí, le saqué una captura y apareció abajo. A ver. ¿Tengo más dinero? Si no, yo creo que lo vamos a terminar dejando en un ratito por acá. Porque ya se nos está haciendo bastante tarde. Vamos a comprar eso, sí. La caja acá de Don Cangrejo que está ahí. ¿No tenía una chiquita también en el piso? ¿O me la estoy imaginando yo? A ver. Ahí tenemos otro customer. Y las banderas de los techos son en 5.000. No puedo creer. No puedo creer. Son en 5.000 y tengo 1.500. A ver. ¿Compramos las banderas y ya terminamos? A ver. Vamos a hacer así. ¡Ja! ¡Miro al superhéroe recién! ¡Miro al superhéroe! ¡No lo había visto! A ver. Vamos a comprar 2.000. ¡No, no! ¡Quiero 5.000! ¡Quiero 5.000! ¡Rápido, compren! Yo me siento como un cangrejo. Miren que a él le gusta el dinero. Bueno, a mí en este techon también me gusta el dinero. 3.400. ¡Vamos! Necesito más. ¡Bob! ¡Trabajá más rápido! ¡Calamardo! ¡Vende más rápido! ¡Gente! ¡Entre más rápido a comer! A ver. 4.100. ¿Dos veces más? ¿Dos más? ¡Por favor! 4.200. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vengan a comprar rápido! Yo, yo, yo te compro, caramardo, dale. Ahí está, vendámosle. ¡Oh! ¡El otro superhéroe! Que no me ocurre cómo se llaman, porque es un montón de nuevo de esponja. Ahí tenemos 5.000. Vamos a comprar. ¡Oh! ¿Qué le pasa al auto? ¿Qué le pasa al auto? ¿Y dónde están las banderas? ¡Ahí están! ¡Ahí están afuera y me apareció que completé el lobby. Ya completamos el lobby oficialmente, chicos. Ahí está el cangrejo cascarudo. Así que, chicos, espero que les haya gustado un montón, un montón. Si les gustó, recuerden dejar muchos, 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 muchos likes y comentar cuál es su personaje de Bob Esponja que más les gusta. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Les mando un besote enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Chau! ¡Suscríbete al canal!